El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la inauguración de la primera nave industrial de la empresa Yabil Hefker en el país, la que fabricará múltiples insumos y equipos médicos, entre ellos un mecanismo para realizar pruebas de PCR rápida, PCR rápida para detectar el coronavirus. Leticia Díaz con el detalle. Se trata de una nave industrial de 6.000 metros cuadrados en la que fueron invertidos 27 millones de dólares. Durante el acto de inauguración, el presidente Luis Abinader aseguró que con la presencia de esta empresa en el país serán generados unos 500 empleos para dominicanos encontrando una oportunidad de crecimiento. Qué mayor felicidad que dar empleos a los dominicanos y a los dominicanos haciendo entonces pruebas de COVID-19. Estas pruebas que me dice el ministro Daniel Rivera que son moleculares, o sea que tienen un 98% de confiabilidad y que están aprobadas por la FDA de Estados Unidos. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, indicó que el gobierno une voluntades con el sector público y privado desde la cual se busca establecer una visión robusta a futuro. La confianza depositada en nosotros para el futuro de sus operaciones reafirma que la República Dominicana está abierta, está dispuesta, está operando y que no hay mejor destino de inversión, que no hay mejor plataforma logística e industrial en todo el continente americano que la República Dominicana. La planta internacional ubicada en el municipio de Jaina, San Cristóbal, producirá kits de pruebas COVID-19 y la primera PCR rápida que podrá ser vendida al mostrador, dando resultados en tan solo 10 minutos. Leticia Díaz, CDN